Bienvenidos al primer programa de Tranquera Sur del año 2018. Estamos iniciando la temporada número 15 de Tranquera Sur. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Bueno, es bueno volver. Gracias por invitarme nuevamente a participar del programa. En 15 años, no te puedo creer que hace 15 años estás al aire. Iniciamos en 2003. Durante estos 15 años tuvimos muchos equipos de trabajo. El mejor, sin duda, es del año 2018. Que me disculpen los compañeros de los años anteriores. Sumamos, como siempre, las radios que nos abren las puertas. LR-14, LRI-200 de Puerto Deseado, Radio Nacional Ecafate, LR-23, Radio Nacional Lago Argentino. Tenemos a la FM UMPA aquí en Río Gallegos. FM Universidad de la UTN de Río Grande. Y se ha sumado este año la FM Radio Universidad de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, también en Río Grande. ¿Te acuerdas cómo iniciaste y cómo estás ahora? ¿Puedes hacer un balance o no? Un balance más que positivo. Iniciamos con Marcos Williams, con María Jesús Núñez en 2003. En una radio, en otra radio, otra M, que ya no forma parte de la grilla. Y después con el tiempo fuimos creciendo y también armando este programa que sale todos los fines de semana. Desde Tierra del Fuego hasta la zona sur de Chubut. Ya que LR-200 y también LR-14 tienen una fuerte llegada gracias a la potencia de la M. ¿Y este año con estudio? Este año con estudio nuevo aquí en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz. Mucha información. Esta época del año tiene muchos trabajos en el campo por parte de nuestros compañeros del INTA. Además venimos de las rurales, las ferias que todavía no han terminado, las capacitaciones del programa Pro Huerta, las convocatorias abiertas a nuevos proyectos. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Gracias. 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 Gracias.